Una reunión preparatoria entre los miembros de las comisiones del FIMPER, nosotros vinimos con el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de nuestra Junta y el presidente de la Comisión de Legislación para retomar la agenda que ya se había iniciado con bastante éxito el año pasado y entonces continuar de manera a seguir ejerciendo digamos el trabajo de gestores que es lo que nos cabe en nuestra condición de concejal porque no somos un poder ejecutivo, somos legislativos, entonces trabajar en forma conjunta para lograr que algunas gestiones que están pendientes o deben hacerse para garantizar una mayor fluidez. ¿Cuáles fueron las cosas que se lograron de la Junta pasada? Bueno, el año pasado se realizaron varias resoluciones que fueron dirigidas a distintos organismos del Estado entonces nos toca continuar con ese trabajo de hacer lobby ante estas instituciones de manera a ver si se pueden resolver los temas que ya el año pasado se resolvieron como de interés para ambos consejos deliberantes. ¿Cuándo será la próxima reunión? Y ahora se fijó ya una reunión formal el 26 de abril con temas puntuales como ser el tema de la campaña contra el dengue un tema de salud, también el tema de las drogas en los adolescentes, asimismo el libre tránsito de manera a también hacer las gestiones probablemente ante nuestras cancillerías ya en forma personal y un tema no menor que es el de la validación de los títulos universitarios que está reglamentado por Mercosur pero aparentemente no está siendo aplicado debidamente en las universidades entonces es un tema prioritario porque la integración justamente lleva a chicos de Brasil a estudiar en Encarnación o de Posada o Encarnaceno que estudian acá en Argentina y bueno, al graduarse ellos necesitan que ese título les sirva para ejercer la profesión en sus respectivos países ese es el punto que está, digamos, también en la agenda de manera a tratar con los diferentes rectores de las universidades que tenemos en nuestras respectivas ciudades. La idea, para explicar un boquitito, esto es el FINPER, lo que trata fundamentalmente es de unir las dos ciudades en todo su ámbito, en lo cultural, en lo comercial y durante muchos años no ha tenido continuidad ni ha podido tener logros todavía. Entonces una de las cosas que queremos empezar a hacer y esto tengo que agradecer diríamos a Marito Alcaraz que fue quien le dio un impulso el año pasado y me pidió a mí que no lo deje enfriar al tema y ese compromiso asumo para este año es ver si creamos dentro del municipio o del Consejo Deliberante un órgano que de manera permanente y esté obligado a continuar con toda la temática que se trata en el FINPER. Este año, la reunión que se hizo ahora es una reunión informal para organizar los tres encuentros y cuáles van a ser las temáticas que se van a tratar. En principio el tema que es por todos siempre reclamado, que es el tránsito de las personas por el puente es uno de los principales temas que se va a tratar. También todo lo que tenga que ver con cuestiones regulatorias en el tránsito para que un encarnacero, un posadeño cuando pase la frontera no sienta que en un lugar hay unas reglas y en otro lugar otras sino ver de que todas sean las mismas. Otro de los temas más importantes también es el desarrollo comercial, turístico y cultural de las dos ciudades como una sola. Ya tenemos muchísimos años y sin duda el futuro esto es una sola ciudad. Entonces empezar a ver cómo unir en fechas de eventos y unir a las instituciones intermedias a empezar realmente a trabajar en conjunto porque hasta ahora se viene declamando pero no se ha podido concretar si bien algunos casos puntuales. La idea del FINPER es empezar a generar una agenda de actividades en conjunto entre las dos orillas. Otro de los temas que se va a incluir en este año es el tema de la reválida de títulos universitarios, también de los dos países. Son temas que superan a lo que podemos legislar como concejales. Pero bueno, somos políticos y podemos gestionar a las autoridades nacionales la realidad local y ese va a ser uno de los temas y uno de los objetivos de este FINPER de este año.